Este fin de semana el intendente de Maldonado, Enrique Antía, brindó una entrevista a los colegas de El Observador, en particular a una sección que se llama Postdata, que la conduce el periodista argentino Oscar González Oro, El Negro Oro, se graba allí además con audio y video y es presentada en el canal de YouTube. Una de las preguntas que le hace González Oro es, ¿cómo ve la tolerancia cero con el alcohol? Y ahí Antía dice, yo tengo mi diferencia ahí, porque esa medida fue tomada en un momento donde estaba el Frente Amplio, en el gobierno, y yo estaba en la Comisión de Transporte del Senado. Y en otro tramo de esa misma respuesta dice, y la verdad es que el cero atenta contra aquellas reuniones familiares, donde tomás una copa o una cervecita. Antes era 0,3 y ese margen te permite medirte. Agarrabas la práctica, sabías que tomando algo no te daba, ahora si es cero y tomás un sorbo, marchaste. Entonces decís, bueno, me tomo la botella, ya que marcho, marcho con todo, dice el intendente de Maldonado, Enrique Antía. ¿Cómo se vienen estas declaraciones desde la UNASEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial? Estamos en línea con Carlos Manzor, director de la misma. Manzor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. El gusto es nuestro. Manzor, ¿cómo leyó las declaraciones del intendente Antía? Bueno, son declaraciones personales, ¿verdad? Lo dijo a título personal ante una pregunta personal también. Digo, bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero indudablemente nosotros como institución, como director, le puedo decir que ya está el cero, ya está instrumentado, y por suerte nosotros, por lo menos en las inspecciones que se han hecho a través de todo esto, esto es lo que va en la época que está el cero, estamos en un 6%, o sea, bastante buena es la aceptación de la población, y creo que todos, más allá de un poco más, un poco menos, todos tomamos recaudo, y muy bien lo que dijo el ministro, están los autos, están los Uber, están, en definitiva, el que no toma y acompaña a los demás. Y bueno, yo pienso que por ahí está salvada la cosa, ¿no? Que no hay necesidad de agregar otros problemas más a los que ya tenemos en el tránsito. Bien. Manzor, entonces, podemos decir que hoy desde el UNAMC o el Poder Ejecutivo, en ningún caso está planteado modificar el cero, digamos, ¿no? No, no, por supuesto. Por supuesto le digo que fue una declaración personal, lo cual propuesta acá no hay ninguna. O sea, si llega, se estudiará y se verá en su momento la decisión, pero de momento es lo que tenemos, es el cero, y eso tenemos que respetarlo. Manzor, ¿y hay evidencia de esto que sostiene, por ejemplo, Antía, que dice que en realidad como uno ya está jugado, en vez de tomar una copa, se toma toda una botella? Le pregunto en relación a las espirometrías positivas, a los valores que dan, ¿cuál es la experiencia que tiene la UNAS, son siempre por arriba del cero con tres? No, yo le diría que en muchos casos, y creemos a veces de repente que se le quite la libreta a una persona que tiene un cero dos, un cero tres, que podría ser como un llamado a atención la primera vez, pero bueno, eso sería reestudiado y viéndolo de otra manera. Pero generalmente la persona que sale a una fiesta, a un casamiento, un cumpleaños de 15, a fiesta ya establecida donde va a ir, sabe que o toma o no toma. La mayoría, usted ve en los casamientos, en los cumpleaños, se fletan Avant o Omeus para que la gente beba tranquilo, pase tranquilo y vuelva a su casa sin problema ninguno. En otros casos están esas, de repente, imprevistos, que se dan reuniones, que bueno, ahí de repente alguno pueda pensar en eso. Yo no pensaría nunca en la máxima, ¿no? Siempre uno pensando que el diablo mete una Coca-Cola y digo, mejor me tomo una Coca-Cola y después cuando llego a casa tranquilo tomaré este o brindaré de otra manera. Entiendo que de repente en la parte familiar puede afectar de repente la alegría o el momento de pasar, pero yo pienso que mejor ese momento de alegría dejarlo de costado y volver sano y salvo a su casa, ¿verdad? Ahora, Manzor, a juzgar por lo que usted me dice, tal vez usted no estaría tan en desacuerdo con implementar un matiz a la hora del primer positivo con alcohol, digamos, que sea retirar la libreta. ¿Puedo interpretarlo correctamente? Yo le digo que lo que llegue, la propuesta que llegue es estudios y problemas. Hemos escuchado muchos razonamientos con respecto al 0-3 y eso es inversivo. La primera vez 0-3, bueno, está bien, es una copa, dos copas, no afecta, pero eso si se revé y se tiene alguna instancia que tiene que tener algún rendimiento o por qué no, por qué dejar el 0 si no va bien, estamos en un 6%. Yo creo que por ahora sería quedarnos tranquilos y de repente si hay alguna propuesta, por escrito, es que la presente responsable se estudiará, se verá en su momento, pero consideramos que de momento nos tenemos que adaptar a lo que es la medida hoy por hoy. Bien, Manzor, acá un oyente de la audiencia nos pregunta, la pregunta es realmente, ¿han bajado los accidentes de tránsito a raíz del alcohol 0? Según lo que he estudiado con los datos de la propia UNASEP, no nos manda a decir Santiago, le hago la consulta, ¿se ha podido estudiar realmente si los accidentes de tránsito han bajado a raíz de la aplicación de esta ley? Mi respuesta es al revés, ¿bajado han bajado? Hoy en lo que va del año, por ejemplo, ya van veintitantos menos muertes que casi un 20% en lo que va del año, ¿verdad? Si eso es consecuencia del alcohol, no lo podemos medir. Sí lo podemos medir cuando el 100% lo medimos cuando se hace la espirometría y lo que se ha contratado. Se ha contratado que todos ellos, es que inflige un 6%. Y no quiere decir que estos 6% sean culpables de los accidentes también, porque es otro también. No todo el que toma tiene la culpa. La oficina no es culpa de él. Entonces digo, no, ese es estudio. No, el estudio que hay es, a nivel general, que hay solo de la gente que en la noche uno sale y hace la espirometría un 6%. Quiere decir que los demás que salen, manejan y sin tomar. Manzor, estamos hablando de la positividad del alcohol a la hora de conducir. ¿Cómo van las medidas con respecto a lo de fumar marihuana y conducir? Que también está prohibido. Se está estudiando también. Eso ya está estudiando a través del Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos el doctor Borba, que está trabajando conjuntamente con ese grupo de profesionales. Se está estudiando porque también es muy importante, no solo a veces las drogas, sino la medicación. Hay gente que está muy medicada, de repente que toma medicamentos que producen el sueño y, bueno, pueden ocurrir también un accidente. No decimos que todo sea consecuencia de, pero debemos estudiar todas esas drogas en conjunto, ya sea medicamentos, ya sea la droga en sí, estudiar qué efectos causa y cómo la podemos medir, ¿verdad? Porque también tenemos que tener los elementos para poder medir. Y, bueno, en eso se está estudiando, se está viendo para llegar, lógicamente, a la perfección de no cometer injusticias en el momento de hacer la inspección. Claro, porque justamente la pregunta iba en esa línea, porque, por ejemplo, si eventualmente se presentara un proyecto donde se autorizara el 0,3 en el alcohol, se abre allí una ventana para otras drogas. Por supuesto, sí, sí, por eso, todo es general. El mover el 0 mueve un montón de cosas. Entonces, por eso le decía que por ahora respetemos lo que tenemos, que hasta ahora no se ha dado resultado, los accidentes han bajado, no sabemos si es consecuencia de este estudio del alcohol o no. Sí, que capaz que decimos si fuera libre el beber, capaz que los accidentes serían más. La verdad que en el momento ha sido menos, se está respetando, se están haciendo las inspecciones y el respeto es casi, tendría que ser cero, ¿verdad? Pero estamos en un 6% que es bajo y, bueno, creemos que entonces la gente lo está aceptando. ¿Cómo aceptamos el sol en la playa? Por ejemplo, usted ve que a las horas pico, la gente se va a la playa. Por ejemplo, ya no tiramos, arrojamos los papeles tan fácilmente a la calle. Le digo, todo es un tema de conciencia y es un tema de educación. Casi le diría hasta cultural. Y usted, Manzor, en la UNASEV, junto con el señor Draper y con el otro director, ¿cómo ven cuando ustedes están luchando contra que se instalen ciertos conceptos, cuando hay funcionarios que plantean este caso o no usar los cascos o, bueno, como ser más laxos en las medidas cuando ustedes mismos luchan justamente para controlar o hacer disminuir la cantidad de accidentes, que muchos de esos son fatales o, en muchos casos, invalidantes después? Por supuesto. No, nos molesta y mucho. Y aparte que no somos determinantes. Nosotros no somos una unidad ejecutora. Somos una unidad en la cual exhortamos, pedimos, investigamos, buscamos, agregamos cosas, pero no tenemos poder decisor. Nosotros ni siquiera fiscalizamos. Nosotros estamos peleando por esa forma, peleando no es un decir, tratando de ver la posibilidad de tener un equipo fiscalizador que responda a nosotros. Y nosotros marcaron un itinerario, una forma de fiscalizar para justamente ir a los momentos por qué se dan los accidentes. Y no es una sola cosa, créame. Son muchas cosas que sumando hacen la cantidad y indudablemente en eso estamos. Créame que estamos estudiando, estamos indudablemente con las subsecretarías de ministerios, Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, entre todos tratando de ver si podemos hallar, por lo menos tratar de tapar la mayor cantidad de agujeros que tenemos, que indudablemente tenemos que ir y apostar a la mentalidad de cada uno, a la condición de cada uno, ¿verdad? Porque usted, dígame, en una moto a veces uno lamentablemente ve la salida de la escuela, dos, tres chiquitos en una moto con la mamá. Sí, un disparate. Entendemos, y nos duele, es un disparate, no lo puede hacer, pobrecita, de repente no tiene para pagar el boleto. Ella, o para ir y venir, de repente la facilidad para llevar a los gurises, pero entendemos que está mal y es un riesgo brutal. Entonces, ante no permitir eso y que no haya un accidente, yo prefiero no permitirlo, aunque me duela. Y yo sé que las inspecciones a veces son dolorosas e incluso causan malestar. Entiendo eso, pero es para salvar la vida. Es como los inspectores. Los inspectores están para hacer cumplir los reglamentos. Las reglas están para hacerse cumplir. ¿Y cada regla, ¿para qué está? Para salvar la vida de cada uno de nosotros. No nos debemos enojar, al contrario, debemos aceptarlo y reconocer nuestro dolor y tratar de no caer en esas cosas. Cuando un pibe en una moto anda, si la gran wheel en una rueda, ¿por qué tiene que andar en una rueda? Hay cosas que a uno le molesta. Si viene mi pibe, tenés la rueda, anda tranquilo, ponete el casco. Yo qué sé, salvar todos los riesgos que pueda tener de perder su vida. Nosotros que sé que estamos perdiendo de 15 a 29 años, estamos perdiendo casi el 50% en accidentes de moto, de auto, es un disparate. Perder nuestra juventud, un país cuesta envejecido que estamos apostando a la juventud, nos parece un despilfarro. Carlos Manzor, director de UNASEV, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. A ustedes, un abrazo grande.